¿Qué tal amigos? Catemos Martel PS. Es la primera vez que tendremos coñac en el canal, así que para un producto de excelencia necesitamos una copa de calidad. En esta ocasión vamos a catar con una copa 500C Charante de Pasabache. Es una copa que tiene el cáliz muy amplio y que nos va a permitir tener una gran entrada de oxígeno para las propiedades aromáticas. Y sostenerla para que la temperatura de nuestras manos logre darnos todos esos sabores tostados del coñac. Recordemos que el coñac está elaborado con uvas. Tenemos un destilado brillante, tranquilo, con colores oscuros, ámbar muy oscuro, amarillo intenso, dorados, cobrizos. Con una densidad alta, llega a formar una cortina de lágrimas muy elegante. Es una bebida muy brillante. En primera nariz tenemos aromas de fruta pacificada, fruta madura, ciruelas, grosellas. Una uva muy madura. Notas de madera muy elegantes, de vainilla, de tabaco, de cuero. Muy, muy elegantes estos aromas. En boca. Se reconfirman todos los sabores de frutas en la boca. Sabores intensos de madera. Muy, muy fresca. Uva pacificada. Algunas notas como de jarabes, de mieles. Miel de maple muy bien trabajada. Tenemos en la boca una frescura muy elegante. Un alcohol medio, medio alto que se puede detectar en la boca, en la garganta. Un alcohol cálido, equilibrado. Sentimos inmediatamente toda esa frescura y frutalidad. Yo lo recomendaría para tomarlo solo y acompañado de algún pavo relleno para navidad. Para una bebida de calidad, requerimos cristalería de excelencia. Pazabache. Salud.